LOS LUNES Los lunes, al final de la tarde, organizábamos lecturas. No teníamos nada mejor que hacer y éramos aficionados a los libros. Cosas mucho peores pasan por aquí, pero no es de eso de lo que quiero hablar ahora. Yo creo que la mayoría de la gente lee poco y nada y, sin embargo, gracias a Dios todavía hay quienes aman los libros. Alguien se aprende un libro de memoria por amor, no por necesidades. Porque el lenguaje es lo que te salva, por eso la memoria es lo que te salva. No te salva un libro, no te salva ningún soporte electrónico, lo que te salva es la memoria de los pueblos y de vos como individuo. Por eso lo que Bratul está tratando de decir es que la memoria, y vos guardás las cosas en vos, es lo que te asegura la libertad. No me vas a creer, pero estuve en la biblioteca de Borges, en Buenos Aires. No te preocupes que va a volver. Ya volvió dos, tres veces. Volverá otra vez. ¿Qué haces con los libros? ¿Dónde la tenés? No se pasó con muchos. No fuiste ni el primero ni el único. Qué ruido que hacen estos pájaros. Es la época de apareamiento. ¿Te interesan los pájaros? Me interesan los apareamientos. Porque espero, sabiendo que flotás al otro lado del aire. ¿Está escribiendo un libro? Puede ser. ¿Está escribiendo un libro? Puede ser. Un delirio amoroso. Nada serio. ¿Partí? Sí. Es un libro de tarde. No recсолютes. Quiero ver.